Reírse ya no sirve de nada En este puto buque Mi sombra me sigue y me mata Mis clientes son las ramas Me invento el truco volar Me vuelvo para adentro Me vuelvo para adentro Miren de millones de cientos se vuelven Más rojos que la realidad Y a mí me toca jugar Tirar mi mente desperdiciar Tremenda racha de viento Pero hoy me toca jugar Miren de millones de cientos se vuelven Pudrirse cuando no se ve nada Es la mejor parada Quédate quieto y calla Muévete si quieres volar Es tu última jugada Es tu última jugada Miren de millones de cientos se vuelven Más rojos que la realidad Miren de millones de cientos se vuelven Tirar mi mente desperdiciar Tremenda racha de viento Pero hoy me toca jugar Miren de millones de cientos se vuelven Más rojos que la realidad Miren de millones de cientos se vuelven Tremenda racha de viento Pero hoy me toca jugar Jajajajajajajajajajajajajajajajajajjajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajtajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajsajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj